Probablemente has notado que muchas recetas de galletas y pasteles siempre se cocinan a la misma temperatura, 180 grados. ¿Pero por qué 180? Resulta que no es algo aleatorio. De hecho, los motivos son una interesante mezcla de explicaciones de ciencia e historia. La humanidad ha estado horneando por mucho tiempo, mucho tiempo. Pero fue solo al final de la Segunda Guerra Mundial cuando los hornos comenzaron a tener controles de temperatura exactos. En décadas anteriores, los hornos normalmente tenían solo tres opciones de temperatura, lenta, moderada y caliente. Si de casualidad desentierras alguna receta de tu bisabuela, es probable que diga que debes cocinar en moderado. Suena arcaico hoy en día, pero servía como guía a los cocineros del pasado. Ellos estimaban la temperatura rociando el fondo del horno con harina. Si no prendía fuego y solo se ennegrecía, entonces estaba perfecto. Pero no intentes esto en casa. Con el paso de los años, las recetas han cambiado junto con la tecnología que utilizamos para cocinarlas. La terminología antigua se actualizó a la nueva tecnología, y cuando se actualizaron las recetas que requerían un horno moderado, la temperatura se estimó en 180 grados. Esta temperatura suele estar en el centro de la mayoría de los reguladores de hornos. A principios del siglo XX, la tecnología de los hornos se actualizó masivamente con la invención del regulador. Fue algo importante, y un artículo de New York Tribune de 1919 lo describió así. El regulador hace posible la cocina científica para la mujer menos científica, y pocos se dan cuenta de cuántas recetas perfectas se estropean por el mal manejo del calor del horno. Pero poner el horno a 180 no significa que realmente estés cocinando a 180. La temperatura de cualquier horno fluctúa. Algunos de los hornos mejores calibrados y de gama alta están configurados para permanecer entre 165 y 187 cuando se ajusta a 180. Así que si intentas ser exacto, no es mala idea invertir en un termómetro de horno. Mira cualquier programa de cocina por un buen tiempo y escucharás sobre la reacción de Maillard. Es esta reacción química la que hace que los alimentos cocinados sean deliciosos. Según los sabios de Serious Eats, es tan complicado que los científicos sólo empezaron a desentrañar los misterios de la reacción en el siglo XXI. No te preocupes, no tienes que entender todos los hechos científicos. La idea es que todo tiene que ver con la temperatura. La reacción de Maillard sólo ocurre a temperaturas muy por encima de la ebullición, por lo que un bistec hervido tiene un sabor y un olor completamente diferente a un bistec a la parrilla. La reacción se produce a temperaturas más cercanas a los 115 grados, y entra en plena marcha alrededor de 148. A estas temperaturas, las proteínas y los azúcares se descomponen y vuelven a unirse de una manera que hace que los sabores y los aromas sean más complejos. Pero aún no estamos a 180 grados, así que ¿de dónde viene ese número? Bueno, los alimentos. Los alimentos ricos en azúcares y bajos en proteínas, como las galletas, funcionan un poco diferente. La reacción de Maillard sigue ocurriendo mientras se hornean, pero gracias al alto contenido de azúcar hay otra reacción que se produce a temperaturas aún más altas. Imagina el sabor del caramelo, una mezcla de dulce y amargo con sólo un toque de locura. Es la diferencia entre una galleta aceptable y una deliciosa, ¿no? Y puedes agradecer esto a la reacción llamada caramelización. La caramelización sólo ocurre cuando la temperatura alcanza los 180 grados. Eso es un poco más alto que el horno de 180 grados, pero gracias a los ajustes inexactos y las fluctuaciones de temperatura, hay una buena probabilidad de que tu horno llegue a 180, y probablemente un poco más. Una vez que tus galletas empiezan a subir a 180 y más, ahí es donde los azúcares reaccionan y comienzan a formar todo ese dulce sabor a galleta. Si la caramelización es la reacción que ocurre a temperaturas más altas, al elevar la temperatura del horno a 200, cuando se prepara una receta que requiere 180, ¿mejoraría la caramelización? La respuesta es no. Si fijas la temperatura a 200 o más, todas esas reacciones químicas que suceden serán más rápidas y menos uniformes en todos tus productos horneados. Eso puede causar texturas extrañas, un interior potencialmente gomoso, costras duras y un sabor a quemado. Si vas con un horno más bajo de 180, tendrás un pastel liviano y esponjoso sin caramelo. O sea, el punto medio, para lo ligero y esponjoso, así como lleno de sabor, es... ¿adivinaste? 180. Puedes, en teoría, hornear todo a 180 y darlo por hecho. Suena más sencillo después de todo, pero no es una temperatura tan óptima para todo como se podría pensar. Los pasteles de hojaldre, por ejemplo, si los horneas a 200 grados, subirán aún más debido al vapor que se acumula entre las capas. Los panes también se pueden beneficiar de temperaturas más altas. Estas harán que se levante más rápido, mientras que la corteza queda maleable. Las magdalenas, horneadas a temperaturas ligeramente más altas, se elevarán más. ¿Y las galletas? Bueno, todo depende de cómo te gusten. Si te gustan las galletas un poco más crujientes por fuera y suaves por dentro, sube la temperatura a 190 grados. Cambiar la temperatura modificará el resultado de casi todos tus productos horneados. Así que, si tus galletas, pan o panecillos parecen ser un poco menos que perfectos, usa esos mismos principios para averiguar cómo puedes ajustar la temperatura para obtener lo que deseas. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Mashed sobre tus snacks favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.